En delicado estado de salud permanece en la clínica Erasmo de Valledupar, Jonathan Alexander Duarte Araque, baleado en medio de un supuesto hurto registrado el pasado sábado en un conjunto cerrado al norte de la capital del César. La inseguridad en la capital del César sigue adueñándose de la tranquilidad de sus habitantes. Así lo demuestra uno de los más recientes casos que se presentó la mañana de este sábado en el barrio Clubhouse, donde un hombre resultó herido con un impacto de arma de fuego a la altura de la ingle. Esta persona fue identificada como Jonathan Alexander Duarte Araque, quien tras el hecho fue remitido a la clínica Erasmo de la ciudad, en donde los galenos de turno indicaron que la bala tuvo orificio de entrada y salida. Según lo manifestado por la víctima, en el momento que se encontraba lavando su vehículo en el lavadero de razón social olímpico, ubicado diagonal a la Olímpica de la avenida Sierra Nevada, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, quienes lo intimidaron con arma de fuego y le hurtan una cadena de oro, y al emprender la huida le dispararon causándole una herida antes descrita. A través de cámaras de seguridad ubicadas en el sector, autoridades tratan de dar con la identidad de los responsables. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.